Muy buenos días queridos estudiantes, hoy comenzaremos nuestra sesión número 7, la segunda parte de poniéndole cuerpo a mis emociones. Comenzaremos con los aportes de los estudiantes sobre las características de las relaciones cuidadas y atendidas para abordar las emociones, lo que es el cierre de la primera parte de poniéndole cuerpo a mis emociones. Luego miraremos las acciones que construyen las relaciones sociales y por tanto nos permiten abordar las emociones en situaciones difíciles. Esta es la segunda parte de poniéndole cuerpo a mis emociones. Los estudiantes han comenzado el trabajo directo, material sobre las emociones. Han comenzado a meterle mano a las relaciones y a las acciones. Comenzaron el ejercicio de pensar con las manos, experimentando la reflexión desde el hacer, tomándose un tiempo para ir pensando en las emociones, las relaciones y las acciones a partir de la creación del muñeco amigo confidente. Nos comentan las características importantes en las relaciones cuidadas y atendidas que es el tema que dejamos para trabajar en estos 15 días. El abordaje de las emociones en situaciones difíciles nos ha llevado a reconocer al reconocer de las relaciones que vamos construyéndolas cotidianamente y las maneras en que podemos transformarlas para ir aprendiendo a crear otro tipo de vínculos. Las relaciones cuidadas y atendidas según los estudiantes tienen estas características. Escucha atenta para sentirnos acompañados, tiempo para reconocernos y aprender de lo vivido, apoyo para sabernos al cuidado de otros y poderlo brindar, constancia para ir fortaleciendo nuestros lazos sociales, confianza para aprender a caminar juntos en diferentes situaciones, reciprocidad para sabernos hermanados y hermanados y aprendiendo en conjunto y pertenencia para intuir, para saber, para aprender cuándo y cómo ayudar. Esas son las características que los estudiantes reconocieron en las situaciones, en las relaciones cuando esas relaciones son de cuidado y atención. Las características, estas características que acabamos de ver, nos van orientando sobre las formas en que podemos cambiar las relaciones. Ahora, vamos a abordar las acciones. Una cosa son las características que tienen las relaciones. Pero la pregunta que nos hacemos es, bueno, esas características, la escucha, la reciprocidad, la pertinencia, la confianza, la constancia. Entonces, ¿cómo las concretamos en acciones? ¿Qué acciones debemos llevar a cabo y cómo llevarlas a cabo? Miraremos las acciones y la manera de llevarlas a cabo para que esas características se concretan. Vamos a comenzar a trabajar en eso. ¿Qué acciones, qué características vamos a ponerlas a las acciones para que esas características que tienen las relaciones se vayan dando? Hemos mirado las características del cuidado de las relaciones cuando están o tienen una razón de ser de cuidado y atención. Porque las maneras en que actuamos con los otros le dan forma a las relaciones sociales y a las emociones que sentimos. Y también esas maneras en que actuamos también le dan forma a las maneras en que expresamos las emociones. Nos hacemos a través de las acciones con las personas. Las acciones con las personas continúan las relaciones. Comenzamos hoy, continuamos hoy más bien con el ejercicio de reconocer lo que podemos hacer con nuestras manos, con nuestras acciones para que nuestras relaciones se transformen y tengamos otras maneras de abordar las situaciones difíciles y las emociones. Tenemos aprendizajes que los estudiantes nos han entregado. No hay una única forma de abordar las emociones porque nuestras vidas son diversas y cambiantes. Entonces tenemos que estar muy atentos para ver cómo nos aparecen las emociones, cómo aparecen las circunstancias y cómo haremos para abordarlas. La vida en la que vamos es una creación compartida, no es un asunto individual propio. Es una acción conjunta hecha con y para la comunidad, otro de los aprendizajes de los estudiantes. Podemos abordar las diferentes situaciones que se van presentando con la compañía y apoyo de la comunidad que vamos creando. No estamos solos. Siempre estamos con otros que nos pueden ayudar y a otros que podemos ayudar. Las emociones están atadas a las relaciones. Las emociones se hacen con nuestras acciones. Son el otro aprendizaje que hemos tenido en la cátedra. Hoy vamos a sentarnos en esa última parte. ¿Qué características les vamos a poner a las acciones? Todavía no vamos a mirar qué acción le vamos a llevar a cabo. Tenemos que irlas pensando. ¿Qué acciones y cómo? Hoy vamos a abordar un tema que es el que venimos trabajando con la elaboración del muñeco. Las acciones que le dan forma a las relaciones suelen suceder sin que tengamos en cuenta suficientemente un elemento que exploramos con la creación del muñeco confidente. El tacto. Solemos dejar de lado lo que la piel, el cuerpo, la percepción y la sensación nos permiten aprender sobre los vínculos y los contactos que tenemos con el ambiente, con los seres vivos y con las personas. Esas cosas asociadas con lo material de lo sensorial y lo sensible suelen ser en nuestras sociedades menospreciadas. Son asuntos secundarios porque suelen ser difíciles de ser medidos, de ser predecibles y por lo tanto de ser gestoneados debidamente. Es decir, de manera rentable, con beneficio para ganarle interés. Esas cosas de lo sensorial y lo sensible vinculadas con el tacto suelen ser tan variables, tan lejos de la razón que se vuelcan los quicios de la etiqueta del precio. Las percepciones sensoriales nos conectan con los ambientes físico y vital. No hay experiencia humana que no esté mediada por nuestra percepción sensorial y sensible. La vida colectiva que somos está atada a la madre tierra, a los demás seres vivos y a los demás seres humanos de manera material, sensorial y anímica. Pero nuestra sociedad tiene en cuenta el tacto, las acciones y las emociones en función del mercado. Reciben valor. Quedan ubicadas en el lugar adecuado del sistema de cosas para la compra-venta que pretende ser el único vínculo posible en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, el tacto es el medio que modula el consumo, organiza la aceptación de la explotación y promueve la adaptación al proceso de cosificación de la vida. El individualismo, la independencia y la autonomía están ahí, sensorialmente, en las relaciones de explotación, de competencia, de éxito, de violencia y de muerte. Nuestras sensaciones son codificadas para que sintamos que la vida no puede ser de otra manera, que tiene que ser así. Sí, creemos, o se nos ha enseñado, que nuestra vida es una codificación para el mercado, de tal manera que no puede ser otra sin que la soledad del individualismo se instale como resultado de la competencia. Sin la desesperanza que la explotación deja en cada noche después de un día de trabajo asalariado. Que la vida no puede ser sin el vacío que se siente con una independencia que nos hace temer del otro que nos tiende la mano. Sin el sin sabor que deja una autonomía que nos aleja de la vida común para encerrarnos en los logros privados. Sin el agotamiento de una existencia en la que todo se media y tranza con y para el dinero que rige la vida toda. Lo que percibimos con nuestro tacto no está por fuera de la codificación para que el capitalismo se mantenga. El tacto también está organizado para que pueda garantizar la explotación, el hambre y la miseria de la mayoría. Sin embargo, conectados por nuestra piel, ligados por las percepciones sensoriales y sensibles, estamos invitados a aprender sobre lo que nos va sucediendo con los demás. Ya vimos que esas percepciones están organizadas según el interés del capital. Así que podemos también abordarlas y tratarlas de otra manera. Las sensaciones que nos van sucediendo con la piel, el tacto, suelen vincularnos de manera extraña a lo que la sociedad nos ha enseñado. Porque nos vemos juntados íntimamente con la caricia, el abrazo, el contacto y el codijo. El tacto nos pide tiempo para que pueda darse. Nos solicita atención para percibir lo que nuestra intuición nos dice. Nos requiere humildad para reconocer que no somos en tanto nos debemos a los demás. Nos lleva a mirar que las cosas, los otros seres vivos y las demás personas necesitan de nosotros así como nosotros necesitamos de ellas. Que estamos atados a la dependencia de la vida. Que eso nos lleva a aprender de los sentidos y de las sensaciones y con ellos a cuestionar lo que la razón impone. Nos invita a sabernos parte de una gran comunidad que se requiere para que la vida se cultive, florezca y crezca. El tacto, los múltiples tactos con que nos sentimos juntos, con que nos olemos, nos saboreamos, oímos y vemos, nos van haciendo la compañía en compañía con el agua, la tierra, el fuego, el aire, las plantas y los animales. Nos permita reconocernos como parte de esa gran comunidad que vive con la madre tierra, con la Pachamama. Las acciones que tenemos con los demás están mediadas por la percepción sensorial y sensible, por lo que nos junta a la vida toda. Por lo que las maneras en que actuamos con los demás ponen en transformación, en cambio y movimiento, lo que sentimos de manera física y anímica. Es por esto que podemos revisar la manera en que actuamos para que lo vayamos creando, para que lo que vayamos creando tenga en cuenta lo que percibimos de manera sensorial y sensible. Podamos ir creando lazos a través de nuestras acciones que vayan haciendo que nos percibamos de manera solidaria, amorosa, cuidadosa, atenta, cálida, común, compartida, viva y esperanzadora. Esas formas de percibirnos y de sentirnos no están dadas de por sí, toca construirlas, toca hacerlas. Lo que sentimos está también atravesado por lo que hacemos. Lo que hacemos toma también el color de lo que percibimos, sentimos y hacemos. Y por lo tanto pueden estar en nuestras manos, así como estamos trabajando con la elaboración del muñeco para saber que podemos hacer cosas con nuestras manos. Acciones que transforman las relaciones sociales, pues también podemos hacer con nuestras manos, con nuestras acciones, otras formas de percibir la materialidad de nuestros lazos y también cambiarlos conjuntamente. La experiencia de sernos en común nos invita a saber que con cada acción proponemos una manera particular de vínculo y que nos abrimos a la creación conjunta, a escucharnos, a tocarnos, a saborearnos, a olernos, a vernos, con y en el otro. Entonces de nuevo, ¿qué tipo de acciones llevar a cabo? ¿Y cómo hacerlas? Porque si la vida es una experiencia conjunta, creación común, nuestras acciones están abiertas a irse construyendo con las acciones de los demás, con las interacciones que se tejen, con las relaciones que se crean. Entonces las acciones son proposiciones y no imposiciones, son invitaciones y no mandatos, son juntanzas y no sometimientos, son impredecibles y no certezas. Eso es lo que vamos a trabajar esta semana. ¿Qué es eso de las acciones? Y vamos a ir pensando qué acciones llevar a cabo y cómo. Lo que estamos llamando de la atención es que esas acciones deberían estar orientadas, por eso que llamamos el tacto, lo que percibimos y sentimos. ¿Qué haremos entonces esta semana? Se pide de manera individual. Saben que todas las tareas o todas las recomendaciones o todos los trabajos que hacemos tienen dos apartes. La parte individual, que es la que usted va a registrar en su bitácora, y la parte colectiva, que es la que nos va a compartir. Sé que algunos estudiantes están haciendo trabajo conjunto, trabajo en grupo, que esperamos que la parte colectiva la realicen en grupo. Si quieren hacer la parte individual también, pues también. Eso lo deciden ustedes. Se pide de manera individual a cada estudiante a prácticas que presente la historia del amigo confidente. Ya tenemos las características iniciales de ese amigo confidente, pero vamos a ver qué historia trae. Qué vida ha tenido, qué nombre tiene ese amigo confidente, qué atributos y características, qué emociones, dónde nació, qué cosas ha vivido, qué experiencias ha vivido ese muñeco amigo confidente. Qué le gusta hacer al amigo confidente, con quién vive, a dónde ha viajado, qué le preocupa, cómo resuelve los problemas el amigo confidente entre muchas más que ustedes quieran proponerle y ponerle a su amigo confidente. Confidente que tiene o que cree que debe tener un amigo confidente. Esa reflexión la hace usted de manera individual y la registra así. Ojalá en su cuaderno, en su bitácora de viaje. Ustedes saben que ese registro puede hacerlo como usted quiera. Palabras, narraciones, historias, poemas, dibujos, gráficos, todo lo que ustedes quieran. Ya deben avanzar un poco más, decimos parte de la parte más difícil, la cabeza y las expresiones de esa cabeza, los ojos, la boca y todo eso está más o menos trabajado en estos 15 días u 8 días, el tiempo que usted le dedica. Ahora vamos a arrancar hacia las otras partes del cuerpo y vamos a dedicarle el resto de la sesión a eso, a seguir haciendo nuestro amigo confidente. Recuerde que esta elaboración del amigo confidente no tiene afán, le vamos con tiempo porque ya miramos hoy que el tacto nos pide tiempo para sentirlo, para saborearlo, para transformarlo, para percibirlo. Los estudiantes de manera individual o en grupo como ustedes quieran, comparten libremente según su propio criterio las características que usted considera que tiene ese amigo confidente. La reseña de manera anónima y en una tarjeta o como usted le aprieteza, nos comparte las características y las historias del amigo confidente. ¿Qué características y qué historias puede cultivar o reconocerse para sí mismo un amigo confidente? Y esas características y esas historias del amigo confidente son las que usted considera importantes para tener en cuenta en las relaciones sociales que tenemos, en especial las que son de confidencia, las que están para el apoyo y la ayuda de los demás. Ese es el trabajo avanzar con la elaboración del muñeco y comenzar a darle esa vida histórica, esas características particulares, nombre, historia, gustos, todo ese tipo de cosas que nos hacen personas y acompañantes. ¿Qué hemos hecho hoy? Hoy hemos realizado las características de las relaciones cuando esas relaciones tienen un carácter, un rasgo que es de atención y cuidado. Cuando queremos tener relaciones de atención y cuidado, los estudiantes no han dicho, debemos tener en cuenta, pilas, atento, a tener una escucha atenta. Darle tiempo, brindar apoyo, recibirlo, tener constancia, construir confianza, estar atento a la reciprocidad y muy atento también a la pertinencia de nuestras acciones. Eso fue lo que los estudiantes hoy nos enseñaron sobre las características del tipo de relaciones. Y hoy entramos a trabajar un tema que es las acciones, porque las relaciones se hacen con acciones, qué tipo de acciones llevar a cabo y cómo. Y para ello comenzamos a reflexionar hoy sobre el tacto, sobre eso que tenemos tan descuidado que es lo sensible y lo perceptivo, lo sensorial y sensible, lo que pasa por nuestra piel, lo que hacemos sentir, lo que nos pasa por el cuerpo físico. Eso fue lo que trabajamos hoy. Su Mercedes, como siempre ha sido un placer acompañarles. Muy delicioso haber aprendido de ustedes sobre esas características que deben tener las relaciones de carácter de cuidado y atención. Y nos vemos en ocho días para continuar con la tercera parte de poniéndole cuerpo a nuestras emociones.